Yo viví en Italia desde que tenía cuatro años y lo más importante que viví ahí fue la escuela y que aprendí a desarrollarme como cantante. Nada tengo que inventar. Me fue muy bien, todos se pararon. Tres de los jueces me aplaudieron para dos. Pero tengo algo que pedirles. ¿Estás llamando? Chetini, telefonini. Don Cheto, no parlares bien en italiano. Chue, no te capisco niénte. Mi mamá pensaba que era ibríaco. Decidí venirme a los Estados Unidos porque pensé que era la mejor manera, el mejor lugar para desarrollar mi talento para ya subir directo a Hollywood. ¿A qué te dedicas, Papi, ahorita? Pues ahora mismo trabajo en comida rápida. ¿En cuál de comida rápida trabajas, hijo? Farmer Boy. ¿El Farmy? Farmer Boy. Ay, una hamburguesita. 25%. Yo quiero seguir adelante. Tengo talento, mucho talento en mi carrera porque es todo lo que amo. La música para mí es mi vida y pues mi primer amor desde que tenía Abuso de Razón. ¡Gracias! 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 Yo creo que sí. ¡19! ¡Excelente, excelente! ¡Francer! La mejor presentación hasta ahorita en cuartos de final es la tuya. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tengan buena noche! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Pues mi compa trae todo el paquete! ¿Qué haría en un lugar de comida rápida? ¡Dedicarme a mi trabajo, señorita! ¿A qué? Y en los breaks, pues echar mis hamburguesitas.